Música Muy bien señores, hola que tal, los hablo de Tux Deo y bienvenidos a un abriendo Y el abriendo de este mes, obviamente es de la gente de One At Box Si, y este sería el último abriendo de este año 2014 Antes que nada, muchísimas gracias por todo su apoyo en este tipo de abriendos Y recuerden que si vives en Estados Unidos y deseas conseguir este tipo de cajitas Te dejo un link ahí abajito en la descripción para que, bueno, te puedas suscribir Y bueno, escojas que deal, que trato te conviene Así que, este es el mes de diciembre con One At Box Y vamos a ver como nos va Con el cuchillo que todo lo abre Y ya estamos a poquitos días de navidad señores Estamos a poquitos días Y bueno, ya la gente se estará lista con los regalos, la comida Que es lo que vas a hacer También piensa en los que van a estar solos en navidad No se preocupen, no se preocupen Hay un montón de gente que va a estar sola Y para eso vamos a estar, ¿no? Pero mucha gente piensa que el que está solo es porque quiere, ¿no? Es porque su familia está lejos O de repente tiene... Hay gente que trabaja en navidad Gente que va a trabajar en navidad O sea, mi respeto por eso, ¿eh? Para toda la gente que trabaja en navidad Bueno, ya Aquí estamos un rato para amenizar ¿Qué es lo que trae One At Box? Este mes de diciembre 2014 El último abriendo No me lo puedo creer A ver Vamos a ver En orden Ok Primero abrí esto de acá Oh, una playera Un anillo Dulces y muñequitos Lo voy a mostrar para que lo vean Mes de diciembre Un poquito lo que van a traer Aquí está Un folleto con el spoilerazo Bueno, primero La playera Una playera Un polo Talla M Porque soy M Y este... Esto de acá ¿Por qué van a color blanco? Siempre pido colores oscuros Oscuros Está bonito Vean Una playera Mmm... De los Hobbits Creo que es Sí, es del Señor de las Anillas Del Hobbit Vean Una playera Para la gente fanática Está muy buena Vino súper dobladita Playera Muy buena Tenemos A ver Esto lo voy a poner al final Tenemos un sticker Que dice You shall not pass No pasarás Ahí está You shall not pass Mira la luz Tú no pasarás Un sticker Tenemos Un pin Un pin de Diciembre mítico Pueden ver muy bien ahí Diciembre mítico Está bien Tenemos acá A ver Esto acá va a estar chido Mira Un muñeco Del Hobbit Legolas Greenleaf Figura de vinil Este muñeco Ahí está Veanlo Está bien pro El muñequito Lleva muñecos también Supongo que Cada persona Lo ha ligado diferente Voy a meter esto Para la colección De Dukchen Hobbit número 46 De la película Del Hobbit Pod Movies O sea Pod Movies Es como que Las películas Que Bueno Están de moda Está bien pro Wow Está bien chévere Tenemos caramelos Tipsticks Vamos a A probarlo Obviamente Esto tiene que comerse ya Se come ¿No estaba? ¿O no se come? Aguanta Se come ¿O no se come? Es como polvito Se come ¿No estaba? ¿No? ¿Sí? Vácalo Está bien feo Creo que era veneno Se come Esta guada El polvito No mames Creo que no se comía Y bueno Lo último Lo que hay En esta bolsita ¿Qué hay En esta bolsita? You shall not Creo que no se comía Eso El anillo Wow Men Tiene las escrituras Así como en la película Lo voy a Lo voy a poner Re cerca Para que lo vean Huevón Tiene Las escrituras Huevón Bañado en oro Ja Está Super Pro Tiene las escrituras Así del Acá No sé si lo pudieron ver Ahí Está Bien Pro Huevón Y tiene la cadenita Esta ¿No? Para que A ver Vamos a entrar A ver A ver Che de lo gordo Ah mira Ah puñal Está chévere La rosada La rosada está huevada Ahí está Y bueno La cadena ¿No? Para que A ver Vamos a ponerlo Está chévere Este anillo Está bien pro Este anillo Fácil te debe costar Tus 15 dólares Pero con la escritura Pero con la escritura Así como está acá Está bien chévere 15 dólares Debe costar Por ahí A ver Vamos a poner esto acá Espera Espera Está bien chévere El anillo No jodas Tía Carajo ¿Cómo se pone esta huevada? Soy un burro Para estas cosas A ver Esto supuestamente se engancha ¿Cómo se hace esto? Un pendejo Bueno algo así Esto se engancha No sé cómo Pero el chiste Es que te lo pones acá Y ya está Ya veré Cómo se hace Ahí está Me muero Aumenté Está chévere Bueno Es el último Abriendo de este 2014 Está con las escrituras Del loro De Reignes Lo pueden ver Está bien pro Y bueno Gracias a la gente De One App Box Por haberme dado Estas cosas bonitas Ya saben Que si desean Conseguirlo Si vienes en Estados Unidos O tienes también En Estados Unidos Te puedes pagar Como 9 dólares Creo que es al mes Y creo que sale Como 7 u 8 Si te metes por 6 meses Te dan buenas cosas Y antes de despedirme Fui a la tienda A comprar a un Mr. Miawi Y no conseguí nada Pero conseguí Un traje de Ewok Para Mr. Miawi Aquí está Vean Tiene su capucha Tiene para poner Ese polvo de que comí No sé qué mierda Así que ahí está Para Mr. Miawi Voy a ver Se lo pongo en Christmas Y se lo compré En Petco Es de Ewok Así como Yo lo puedo poner Creo Me entrará Había uno medium Pero el gato es grande Ay, man Ja, 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 ja Ah, ja, ja, ja Ah, yeah, yeah Ah Así que gente Me despido Fui Duxa Live, favoritos Comenta para más Espero volver en enero Con más abriendos Esto fue El El Abriendo de OneUpbox Diciembre de 2014 Gracias por todo A la gente Que se están diciendo Por Navidad Pásenla muy bien Ya falta poquitos días Haremos un video Obviamente A ver qué cosa hacemos Y bueno Pásenla bien Live favoritos Repito Si quieres OneUpbox Vienes en Estados Unidos Link ahí abajito En la descripción Gracias por su apoyo Y nos veremos Hasta la próxima Vida Acá Ah Ja